Allá la cruz es el cielo, ahí está. Padre, Padre, Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, bendiga y llena de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El Redentor amoroso y Jesús sacramentado. 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 El Redentor amoroso y Jesús sacramentado.